La vida y hoy nuestro amor se acabó Y hoy nuestro amor se acabó Todo termina en la vida y hoy nuestro amor se acabó Todo termina en la vida y hoy nuestro amor se acabó Y nuestro amor se acabó Se lo llevo para siempre el viento de su traición Se lo llevo para siempre el viento de su traición Y ya lo ven y lloremos y la muerte me escuido, y la muerte me escuido Ya la tierra saldrá y nunca sabrás de mí La carta te escribo de cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo La carta te escribo de cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo Y en esto te cautivo de cuándo, y en esto te cautivo de cuándo La carta te escribo de cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo La carta te escribo de cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo Solo lloré, buscando un beso de amor, una palabra de fe y de ron Por una pimpina, por una pimpina Fui para ti, como tan flor cada uno, tu parmín que se marchitó Porque el calor yo nadaba, era cobrante a favor Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara, deja que te mire No vuelvas la cara, deja que te mire No vuelvas la cara, no vuelvas la cara Quiero que me clave, tu negra mirada Quiero que me clave, tu negra mirada Ay, deja que te mire, quien te pone en medio Quien te pone en medio Deja que te pierda y entre dos chocos, la de tus cojones